Muy buenos días. Mario Riera Nieves los invita a que se suscriban a nuestro canal Consulta Bovina y Anatomía para que reciban las notificaciones de los contenidos producidos por este canal. Si quieres hacer un aporte económico y colaborar con nuestro canal, puedes realizarlo a través de nuestra cuenta en Paypal, riera.maa.gmail.com. Siguiendo la descripción claneocaudal de la miología en las clases de Anatomía del Bovino, vamos ahora a describir los músculos del tórax. Entonces, comenzamos con el músculo intercostal externo, el cual se encuentra localizado en los espacios intercostales con su fibra dirigida en sentido caudo-ventral. Su función es expandir el tórax en la inspiración y tirar las costillas hacia adelante. Debajo del intercostal externo vamos a conseguir los intercostales internos, cuyas fibras se dirigen en sentido cráneo-ventrales. Estos músculos intercostales internos comprimen el tórax en la inspiración al jalar las costillas hacia atrás y ocupan espacios tanto intercostales como espacios intercondrales. Los músculos elevadores de las costillas ocupan el extremo dorsal de los espacios intercostales. Su origen está en las apófisis transversas de las vértebras toráxicas y se insertan en los bordes cráneo-ventrales, craneal y caudal de las costillas. El retractor de la última costilla es un músculo de forma triangular y está caudal a la última costilla. Tiene su origen en las apófisis transversas de las tres o cuatro primeras vértebras lumbares y se inserta en el borde caudal de la última costilla. El músculo recto toráxico o recto del tora se dirige en sentido caudo-ventral para ocupar la parte ventral de los tres primeros espacios intercondrales. Se origina en la superficie lateral de la primera costilla y se inserta en el cartílago de la sexta costilla. El músculo transverso del tora se ubica en la superficie toráxica del enternón, tiene origen en el ligamento external y se inserta en los cartílagos costales de la segunda a la octava costilla. Para finalizar la clase de músculo del tórax, vamos a describir el diafragma, que es un músculo impar que forma un tabique que separa las cavidades toráxicas y abdominales. En esta diapositiva estamos observando la superficie abdominal. El diafragma tiene dos partes, una porción carnosa periférica y un centro tendinoso central. La porción carnosa presenta una parte lumbar, una parte costal y una parte external. En la parte lumbar podemos observar acá el pilar derecho y el pilar izquierdo que lo fijan a la región sublumbar. Acá en esta porción lumbar podemos observar la abertura o hiato aórtico por donde pasa la arteria aorta abdominal. La porción costal se fija a la cara interna de la costilla y la porción externa cubre el cartílago o apéndice sifoide. En el centro tendinoso podemos observar otras dos aberturas. La abertura esofágica por donde atraviesa el esófago desde el tórax al abdomen y la abertura o foramen de la vena cava caudal. El diafragma en la respiración presenta movimientos tanto craneales como caudales. Con esto culminamos la descripción de los músculos del tórax y en un próximo video estaremos conversando sobre los músculos del abdomen. Para compartir e intercambiar información suscríbete al canal y si el video les gustó denle a la campanita. Otra forma de intercambiar información es a través de mis redes sociales Instagram y Facebook y mi número de contacto de Telegram y WhatsApp. ¡Suscríbete al canal!